Bueno, pues estamos de regreso y de verdad que es un gusto recibir a Antares Vázquez a la Torre, ya precandidata única de tres partidos políticos conjuntados en esta coalición que se llama Juntos Haremos Historia, que es Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, Antares, ¿es correcto? Sí, así es, Arnoldo, ya el proceso interno ha terminado y efectivamente ya soy precandidata única. Te diste la tarea de recorrer Guanajuato, había otro aspirante, eran dos aspirantes, ¿cómo encontraste Guanajuato en este enero? Diciembre, enero y parte de febrero, la verdad es que descubrí muchas cosas, conocí en territorio, estuve viendo comunidades rurales, las ciudades, por supuesto las cabeceras municipales, impresionante Guanajuato en cuanto a la riqueza cultural y natural que tenemos en el Estado. Mucho de cómo es la gente, lo que sueña, lo que cree, lo que quiere y es impresionante también esto porque la ciudadanía está muy vulnerada, se siente muy abandonada, muy asustada por las cuestiones de inseguridad, pero al mismo tiempo van manteniendo una esperanza de que haya una transformación. ¿Cómo era tu acercamiento? ¿No hacías mucho ruido? ¿No se te veía como en mítines ni nada? ¿Estabas hablando con la gente? No, no hice mítines. ¿Uno a uno? ¿Qué hacías? Brigada, casa por casa, recorrí comercios, recorrí empresas, recorrí casa por casa al estilo de Morena. A ver, en una percepción, ¿cómo te recibían? ¿Cómo sentías a la gente? Muy bien, muy bien, muy bien, la gente me ha recibido con mucha calidez. ¿Llegabas a hogares panistas, quizás periodistas? Bueno, no sé, yo no sé, yo toco puertas y la gente sale y escucha lo que Morena tiene, ¿no? Y nos reciben muy bien. Ha caído muy bien que yo sea mujer, ha caído muy bien. La única en la de esta carrera por la gubernatura. Sí, y también que sea ciudadana, que no sea de los de siempre. O sea, ¿te preguntan eso? Lo saben, se van dando cuenta ahí en la interlocución, en lo que vamos hablando. A mí me interesaba mucho conocer el sentir de la gente, que no me digan y no me cuenten. No es, yo conozco bien los indicadores del Estado, conozco, pues como investigadora social, pues sé algunas cuestiones en términos de indicadores oficiales, nacionales, internacionales y demás. Pero necesito el sentir de la gente, lo que la gente pueda ver. ¿Se corrobora lo que dicen los estudios? Unas cosas sí y otras no. Unas cosas sí y otras no. Fíjate, hoy tuve la oportunidad, me hicieron favor de invitarme a la toma de protesta de la nueva directiva del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en Guanajuato. Y presentan, hubo una conferencia después muy interesante respecto a los análisis que ellos hacen como financieros de la situación del Estado. Porque efectivamente el crecimiento económico de Guanajuato ha sido importante. Nada más que ponen ahí a la vista que ha crecido el empleo, pero no a expensas de un crecimiento real del empleo, sino de regularización por las auditorías que el Seguro Social ha hecho a las empresas. La gente que ha trabajado ahora para la tributa. Que ahora la tienen que dar de alta en el Seguro Social porque los encontraban en informalidad. No nuevos puestos de trabajo. No nuevos puestos de trabajo. Pero además que dicen que se ha incrementado, que sí hay trabajo en Guanajuato, y hacen ellos una proyección muy interesante de, sí, la tasa de desempleo abierto es de 3%, pero cuando hacen el ajuste con el subempleo, que en realidad es para esos indicadores con que una persona trabaje una hora diaria, se considera empleado, entonces cuando hacen el ajuste ellos a la realidad es de casi el 10%, la tasa abierta de desempleo. Y además consideran, ponen ahí más del 50% de la población económicamente activa del Estado de Guanajuato, está en la informalidad. Sigue estando. Sigue estando en la informalidad. Y esto en tu recorrido lo constatas. Por supuesto, eso se constata. Se ve en mis recorridos en el Estado como el mercado interno está en la lona, y está en la lona porque no hay actividad económica, porque la gente no tiene dinero. Hoy escuchaba también que la inmensísima mayoría de las personas que trabajan están en dos salarios mínimos o menos. Y es algo que yo he corroborado también en territorio. Puedes constatar... ¿Escuchaste con los obreros de las armadoras? Sí, 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 sí. Los plantas automotrices. Mira, hablamos con personas de todos los niveles socioeconómicos, comerciantes, formales e informales, obreros. Hemos visto en ciertos municipios en donde, por ejemplo, hacia el noreste del Estado, que van de las empresas en camiones por ellos a recogerlos a sus comunidades y los llevan, por ejemplo, a San José y Turbide a trabajar y los regresan en jornadas extenuantes con salarios muy bajos. Y, bueno, podemos constatar esto, que efectivamente los salarios son muy bajos. ¿Y el Gran y el Valle de Santiago está sin lado, hasta el puerto interior? A todos lados, pero vemos, mira, me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Moroleón y Uriangato, que tienen esta vocación de textiles, de la venta. Y se supone yo, suponía que eran actividades con una actividad económica muy pujante. Y la realidad es que están abiertos muchos locales formales e informales, pero no hay clientes. Y ellos se quejan de que no hay compradores, porque, pues, ¿quién compra con qué? A ver, y ahora que te decían, ¿usted quiere ser gobernadora? ¿Qué te pedían? O sea, primero, ¿qué dicen de estos tantos años de pan en Guanajuato? ¿Cómo te viene? ¿A ti que vienes de Morena? Lo que yo veo es... Me imagino que las campañas estas agresivas de satanización de Venezuela y todo... Eso permea bastante poco, ¿eh? Lo que yo he encontrado es que la gente ya no les cree. Ya no les cree y de eso le tuvieron que bajar un poco, porque se dieron cuenta de que les estaba siendo contraproducente. ¿Qué me dice la gente? La gente está apática, porque están cansados de lo mismo. Que dicen es que hagamos lo que hagamos, de todas maneras sigue lo mismo, la situación no cambia. Están abiertos a propuestas nuevas. El pan se siente monopolista y dueño del Estado. Dicen, la marca sigue estrifando mucho. Pues mira, yo no sé, yo no puedo constatar eso en la calle. En la calle yo encuentro a los ciudadanos guanajuatenses primordialmente apáticos, desencantados, decepcionados y hartos. Artos de la situación, no quieren más de lo mismo, están muy dispuestos al cambio. Y te puedo decir que la tasa de rechazo para nosotros es mínima, mínima. Mucho menor que la que ellos tienen, porque la gente está muy cansada. Bueno, la expectativa ha crecido. Hoy Morena es protagonista del debate público, tú como candidata también. ¿Qué pasa con esta cuestión donde mucha gente está buscando a Morena como opción cuando les dan un portazo en otros partidos políticos? Bueno, yo creo que es normal. Yo creo que es normal, bueno, hay quienes lo busquen de manera legítima y quienes no. Bueno, nosotros estamos considerando que lo que tiene que suceder en este 2018 tiene que ser un cambio que incluya a todos. Porque México no puede estar secuestrado por grupos, grupos políticos que pretendan beneficios personales. Estamos en una situación tan severa en el país, en todos los ámbitos, en Guanajuato también, que tenemos que hacer un esfuerzo de conjunto. De conjunto de ciudadanos diversos. Es decir, no podemos decir, ah, nada más yo porque yo soy el puro de tal cosa o aquel es el puro de lo otro. No, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Y nosotros hemos estado trabajando en ese esfuerzo de generar unidad al interior del país, es decir, entre ciudadanos, entre mexicanos y mexicanas, porque no podemos seguir en esta ruta de facciones. Y lo hemos estado haciendo desde 2016, cuando se empezaron a firmar los acuerdos de unidad en el país completo. En Guanajuato se firmó en junio de 2017, aquí en León. Y se hizo la última firma del acuerdo de unidad el 3 de septiembre en la Ciudad de México para otras gentes que se sumaron hasta entonces. Pero desde esa fecha para acá se han seguido sumando personas. No nada más de otros partidos, sino ciudadanos, libres, asociaciones, gente que se suma. A mí me da muchísima ternura, mucha ternura, porque se me han acercado personas o me escriben por el Face, gente que me dice, es que quiero apoyar el proyecto. Mire, yo sé hacer esto. Ayer me escribía una maestra que es pianista y yo quiero contribuir. Gente que dice, yo puedo aportar tal cosa, yo puedo hacer, es decir, en especie, no en trabajo. Dices, la gente está apática quizás en la política, pero no en otras cosas, no en cómo resolver sus propios problemas. Sí, pero necesitan facilitación. Es decir, he podido encontrar, la gente en Guanajuato es trabajadora, emprendedora. Todo el mundo se levanta temprano, empieza todos los días una tarea de conseguir el sustento para su familia, pero hay muy poco eco. Y las políticas públicas que tenemos hasta ahora no respaldan el esfuerzo ciudadano. Es decir, yo no dudo que haya gente floja, por supuesto, pero la mayoría de las y los guanajuatenses es gente trabajadora. En materia municipal, en este recorrido, ¿de qué te diste cuenta? ¿Están chambeando los alcaldes? ¿Están en el tema de seguridad que les toca en buena manera? No, 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 no. O sea, en materia de seguridad la cosa está desastrosa. Nadie responde. Nadie. Es decir, salen con declaraciones triunfalistas todos los días y de que todo está muy bien. O justificándose. Pero, o justificándose, o decir, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, ¿no? Y la gente está en indefensión. La sensación de la ciudadanía es de eso, de que estamos en indefensión y quién nos cuida, quién nos protege. Nadie. Entonces, la crisis de inseguridad es pavorosa en todos los sentidos. Por supuesto, lo extremo es asesinatos de muy alto impacto. Se sigue criminalizando a los asesinados. Todos, niños, ancianos, todos son del crimen organizado de acuerdo con las autoridades. Y no hay quien responda. He tenido, he visto, por ejemplo, municipios como Yuriria, en donde la criminalidad, después de ser un pueblo mágico preciosísimo y los niveles de criminalidad se han elevado enormemente y la gente está muy asustada. ¿Y el secretario de turismo dice que no pasa nada? No, no pasa nada. Le acaban de dar, no sé qué, certificación a Yuriria de pueblo mágico super guau. Es una disociación entre quienes nos gobiernan en la realidad. Sí, y además la gente lo sabe. La gente se da cuenta de estas cuestiones. ¿No te piden que no te vaya a pasar a ti eso? Sí, claro que lo piden. Y la gente lo hace con justa razón. La gente está pidiendo ya no tener más de lo mismo de oídos sordos, de autoridades que no responden, que no escuchan. Dicen es que llegan y después ya ni si te vi ni me acuerdo, ¿verdad? Entonces están cansados. Ya están todos los candidatos prácticamente definidos. Faltan formalidades, registros e iniciar campañas. ¿Qué piensas de los debates? ¿Cómo deben darse los debates? ¿Qué van a proponer ustedes? Bueno, pues ya veremos. Ya veremos. Es sorpresa. Mira, he generado mucha expectativa para los debates. Es decir, me ven como una persona fuerte para la hora de debatir. Y bueno, ya veremos, ya daremos nuestra batalla. Pero tiene que haber varios, tiene que haber uno. Yo espero que haya varios. No, ellos no quieren que haya ninguno. Pues será en el instituto, pero de pronto también hay universidades que los organizan. Organizaciones empresariales. Sí, entonces, pues por supuesto que yo estoy puesta para eso. De esto que me decías de los municipios, me llama la atención uno en particular, muchos, pero uno en particular, Atarjea, que bueno, ahí ni la delincuencia llega. Ni la delincuencia llega, Arnoldo. Pero, ¿sabes tú que la única fuente de trabajo en el municipio de Atarjea es la presidencia municipal? Es lamentable. No, porque tampoco hay desarrollo en materia agrícola. Y pues estamos en medio de la Sierra Gorda y es muy difícil el cultivo de las tierras allí. Es una situación de abandono ancestral tremendo. Cuando son regiones de un alto potencial de desarrollo, me refiero a Atarjea, Jichú, por ejemplo, en el ámbito turístico, que habría que haber cosas. Pero bueno, así está el estado. El norte en particular, el sureste también, con un gran abandono. Bueno, pero tampoco digo hasta eso no discriminan tanto. Pues si acaba de salir que León, dijo hoy el alcalde que no, era así, ¿verdad? Pero que León es el cuarto municipio con mayor número de pobres en el país, de más de 2.500 municipios. Entonces, tenemos unos niveles de marginalidad urbana pavorosos. Y bueno, la gente está muy cansada de eso. ¿Cuándo empiezas tu campaña ya formalmente? Bueno, las campañas en tiempos legales comienzan el día 30 de marzo, que es Viernes Santo. Es muy difícil arrancar campaña en Viernes Santo. Nosotros haremos más adelantito, porque tenemos que guardar formas también. Pero legalmente se inicia el 30 de marzo la campaña. Pues te vamos a esperar aquí, ¿no? No una, sino varias veces para platicar. Pues sí, excelente. Esta es la experiencia de tu pre-campaña. Y bueno, estás lista para debatir. ¿Cómo ves a tus contendientes? Por lo menos ya está definido Diego Sinue Rodríguez en el PAN, Gerardo Sánchez en el PRI, Felipe Camarena en el Verde, tú. Y creo que son todos, ¿no? Hasta ahorita. Pues sí, porque bueno, no sé. Faltarán PANAL y faltará... No, pero ¿van en alianza o no van en alianza? No, no hay alianzas. No hay alianzas. Este, pues bien. Por mí está bien. Es decir... Solo PRD, PAN van en alianzas. Sí. Sí, porque Movimiento Ciudadano... Bueno, sí, pero no en lo municipal, ¿no? Entonces, bueno, allá... Faltará solo el PANAL. Sí. Si hay candidato al PANAL. Entonces, pues nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Sin duda, la expectativa es hacia nosotros. Es lo que yo he podido constatar. Es lo que logra López Obrador o puedes también tú decir que vas a aportar tus votos. Hemos aportado. Estamos aportando bastante. El crecimiento local es importante con Morena en Guanajuato. Y vamos a seguir para arriba. Es decir, no tenemos más que para arriba. Bueno, aquí te vamos a ver. Muy bien. Pues muchas gracias. La primera campaña de Morena por la gubernatura. Hace tres años no se renovó la gubernatura cuando por primera vez este partido contendió estatalmente. Es Antares Vázquez, a la torre, candidata de tres partidos políticos en esta coalición. Juntos Haremos Historia. El Morena, el partido Encuentro Social y el partido Trabajo. Gracias, Antares. Gracias, Armando. Regresamos, vamos a platicar con el presidente del Observatorio Ciudadano de León en un momento.